En este deporte de rimas soy el más cabrón Si esto fuera basquetbol sería Jordan y Lebron Tú todavía te pasas jugando en el callejón Tú eres más odiado que el mérito Donald Trump Yo sé lo mejor que ha salido por aquí Debería estar cantando junto al lado de Yankee O quizás estar rampeando junto a J.C. Lee 3C Un saludo de la Ghetto y también J.C. Un saludo a Don Gumar y también a Kedri Lamar ¿Mis latinos dónde están? ¿Mis latinos dónde están? Me pregunto, ¿tengo un fan? Ni siquiera tengo un fan Pero gente me odia a todo yo que se jodan Lo que quiero puedo ser Nadie me puede vencer Si tú quieres ven y tírenme Pero te he abierto va a perder ¿Quién contra mí? ¿Quién contra mí? Nadie En todo el mundo no hay nadie que se compare ¿Quién contra mí? ¿Quién contra mí? Nadie Si me tira cabrón es mejor que tú no falles ¿Quién contra mí? ¿Quién contra mí? Nadie En todo el mundo no hay nadie que se compare ¿Quién contra mí? ¿Quién contra mí? Nadie Si me tira cabrón es mejor que tú no falles Entre el 2017 y el 2020 Esperando ser un pegue y apenas 19 Pensando todo se puede para ver que me sucede Deo mi propio estilo, como el de Papi Willow Tengo pistola en Reload, quiero problemas D-Low Mi respeto a todos los raperos como Eminem Johnny, Lucas, Lion, Hops y Tempo, Kosky, all of them Quiero que recuerden quien carajos que yo soy Quise estar aquí hoy pero mañana ya no estoy No me importa el dinero ni tampoco Errol Royce Alisto mi maleta y digo fama aquí voy Lo que quiero puedo ser Nadie me puede vencer Si tu quieres ven y tírenme Pero te he abierto va a perder ¿Quién contra mí? ¿Quién contra mí? Nadie En todo el mundo no hay nadie que se compare ¿Quién contra mí? ¿Quién contra mí? Nadie Si me tira cabrón es mejor que tu no falles ¿Quién contra mí? ¿Quién contra mí? Nadie En todo el mundo no hay nadie que se compare ¿Quién contra mí? ¿Quién contra mí? Nadie Si me tira cabrón es mejor que tu no falles ¿Quién contra mí? ¿Quién contra mí? Nadie 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 ¿Quién contra mí? Nadie